Un hombre de 45 años, Juan Carlos Eduardo Gómez, el pasado 5 de diciembre mientras se encontraba trabajando, le avisan telefónicamente que su vivienda se estaba incendiando. Al llegar efectivamente su casa, ubicada en Bogliano, 1257, se encontraba envuelta en llamas, pudiendo observar además varios vecinos intentando apagarla, como así también personal de bomberos. Luego de mitigar el fuego, se llevaron a cabo las pericias para la instrucción de una causa caratulada incendio, donde interviene la UFI 2 a cargo de Laura Margaretik. A raíz de los indicios colectados, como testimonios y videos, el Gabinete de Prevención de Comisaría Primera puede ver a una mujer de 35 años, Natalia Soledad Gisler, que el día del hecho ingresó al domicilio mencionado y al salir pasados unos minutos perdiéndose de vista corriendo, observando que la vivienda se incendiaba. Con esta afirmación, aportada a la causa desde la Fiscalía, se dieron órdenes de allanamiento y registro, como la detención para la mujer presunta autora del hecho, teniendo en cuenta el informe pericial de bomberos que estableció que había sido intencional. El Juzgado de Garantías Nº 2 efectivizó las órdenes con resultado positivo. La mujer se queda alojada en la sede de Comisaría Primera. Cabe señalar que el propietario de la casa incendiada es hermano del ex novio de la ahora imputada.